Todavía estoy mareada de las vueltas que dieron ayer para informarnos en la reapertura del país y todavía, salvo el bloque número uno, no sabemos cuándo empieza cada quien. Quizá hubiese sido bueno que explicaran por qué no dieron la fecha, si es para luego poder echar para atrás y que no arda Troya o qué. Tampoco sabemos qué sigue en cuanto a ejercicios al aire libre y salidas de niños, dos temas que van desesperando a la población y con obvia razón. Pero bueno, avanzamos. El mal volvió a ganar. El Tribunal de Apelación confirmó la decisión del juez de cumplimiento, Roberto Sánchez, de concederle casa por cárcel a Cucalón, a pesar de que no presentó todos los informes que exige la ley para ese trámite. Hizo la de siempre, alegó un poco de enfermedades que obviamente no tenía cuando nos robaron. El Ministerio Público apeló, pero ya Cucalón ganó en dos instancias, con el juez y con el Tribunal de Apelación. Y si no presionamos, le habrá resultado muy bien el negocio de robar 29 millones, devolver seis, pasar dos años en la cárcel, dos en un hospital privado que no pagó él. Y chao, para la casa. Misma media que todos los panameños, pero con sus millones. Tremendo ejemplo para los pelados, ¿no? Ah, no. Pero después nos rasgamos las vestiduras preguntando por qué nos meten en las listas oscuras. Y sobre Cucalón, ya salió Martinelli en su defensa, ahora asegurando que la economía no se recuperará hasta que las fiscales se vayan. Porque sigue el odio y el pase de facturas. Dos términos que él conoce muy bien. Claro, no hay ley ni debido proceso cuando no lo favorecen a él y a su gente. Pero yo no lo oí decir eso cuando lo declararon no culpable. Ahí sí hubo ley y debido proceso, ¿no? Ahí la ley sí era buena. Por favor. Ya salió Cortizo a parar goles otra vez. Ahora es de la venta de los activos del programa de Invalides, Bejes y Muertes. Le pidió a los directivos del Seguro no tomar ninguna decisión al respecto hasta encontrar una solución integral con un diálogo nacional. Qué triste que es ese papel. Que el papel más visible del presidente haya terminado siendo parar goles. Y van dos del Seguro. La licitación de los 168 millones y esto. Pero increíblemente el director del Seguro Social sigue saliendo en las conferencias. A diario sin aclarar ninguno de los escándalos que hay en su institución. Ni la licitación de los 168 ni el intento de no pagar las horas extras del personal médico. Ni la falta de equipo de protección para ellos. Ni la falta de los estados financieros actualizados. Ni la venta de los activos del programa de Invalides, Bejes y Muertes. Hacen las cosas a escondidas y no rinden cuentas. Y no les da ni pena que el presidente les haya tenido que parar dos goles ya. Ni pena. Doctor Lau, esa plata no es de ustedes, es de todos. Y su silencio, igual que el de la directiva, es inaceptable. Y siguen las autoridades amenazando con que la ley seca podría retomarse. En primer lugar deberían decir con claridad por qué la decretaron. Luego decir en base a qué la quitaron. Y ahora, basados en qué criterios científicos la volverían a poner. Y segundo, los alcaldes tienen que calmarse. Ya quedó claro en el decreto que el tema lo maneja el Ejecutivo. ¿Que van a presentar un amparo de qué? No, ustedes no saben más que las autoridades de salud. Y esa insistencia en que la ley seca se mantenga ya da mala espina. Y por el lado de los policías vigilando a los ciudadanos para que no tomen de más. Ojalá tuvieran así de activos vigilando la violencia doméstica o los suicidios. Entendemos la cuarentena, pero no el autoritarismo. Y vuelvo y les recuerdo que aún el Hospital Modular no funciona. No sabemos cuánto costó. Les recuerdo que todavía tenemos un viceministro que omitió en su hoja de vida que había sido firmante de cuentas del investigado David Vetech. Que cada día hay más carros en la calle y nadie nos dice cuántos salvoconductos han emitido ni a quiénes se los están dando. Que siguen sin transparentar las órdenes de compra. Que siguen sin despedir ni judicializar a los responsables de los goles que nos han tratado de meter. Que esos goles no los han cancelado, solo suspendido. Que los funcionarios siguen cobrando viáticos y gastos de representación que claramente no usan. Que el gobierno decidió gobernar por decreto amparado a un estado de emergencia que no existe. Que por poco compran ventiladores con 900% de sobreprecio. Y que de hecho los proveedores aseguran que sí entregaron. Que le dieron un contrato de branding en época de pandemia por casi 2 millones de dólares al directivo que ellos mismos nombraron en el Banco Nacional. Y así muchas otras bofetadas a la sensatez. Y por eso les repito, porque lo olvidamos. Dejamos de presionar y los gobernantes se salen con la suya. De nuestra presión depende que hagan su trabajo. Oye, y algunos de ustedes saben si al menos le mandaron un memito o algo a los religiosos que han estado saliendo a orar a la calle, haciendo que sus seguidores salgan a la calle a exponerse también. Están haciendo y propiciando exactamente lo contrario al quédate en casa que nos pide el Minsa todos los días. No puede ser que para que salga de su casa por sobrevivir, le caiga todo el peso de la ley, pero a los que se amparan en el nombre de Dios, nada les pase. Esas injusticias y desigualdades son las que no nos permiten salir de esto. Las ambulancias del 9-11 siguen sin querer atender las emergencias de salud mental. A menos que haya una herida física, no están llegando al lugar. Y cuando en el mejor de los casos llegan, se van porque el paciente no se quiere ir con ellos voluntariamente. Aló, son personas que no están pensando claramente. Llévenselas. ¿Por qué esperar a que ocurra la tragedia? ¿Cómo hay que explicarles que los enfermos físicos y los mentales tienen exactamente los mismos derechos? ¿De qué sirve que habiliten líneas para el tema? Que haya tantos esfuerzos a nivel privado para invitar a la gente a romper el silencio, a buscar ayuda, si cuando lo hacen el sistema no les responde. Todo esto pasa pese a que la ley, que incluye salud mental, fue sancionada el 20 de diciembre del año pasado. Sin trabajo, con duelos, con pérdidas y con la incertidumbre que naturalmente provoca esta situación, los casos van a ir en aumento. Si las autoridades no se ponen las pilas, la ola de suicidio será incontrolable. Y sigue habiendo un montón de indigentes en la calle. Montones. Solo ayer conté 11. Son 11 vidas, igual de valiosas que la suya y la mía. ¿Por qué tendrían que exponerse y de paso exponernos a todos? ¿Cómo es posible que a uno los mande a un albergue? Al inicio de la pandemia, Judy Meana dijo que no había a uno listo todavía. ¿Y todavía nada? Kaira Jardín denunció otra vez a Bolota y Bolota anunció que le pondrá otra denuncia a ella. La pregunta es cómo van las investigaciones en la Asamblea y el PRD. ¿Alguien sabe? Porque yo no. Y los saluditos positivos van para el Meduca, las ONG y los medios que hicieron posible la teleeducación, que arrancó ayer. Otro excelente ejemplo de que crisis es oportunidad y de que juntos hacemos mejores cosas. Y otros saluditos también positivos para las enfermeras en su día. Gracias por exponerse día a día para cuidarnos a todos. Gracias. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en todas las redes de Medcomun, en mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana.